¡Suscríbete al canal! Suena divertido. Y seguro que es peor de lo que suena. Lo es. Muchos de mis congéneres emprendieron este peregrinaje y no regresaron. ¡A la leche! ¡Agarraos a algo! ¡Oh! ¡Sobrado! ¡Jeje! ¿Cuánto me pongo? ¡Ah! ¡Horra! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Yo soy yo! ¡No! ¡No! ¡Estabilizadores fritos! ¡Sistemas de reparación sobrecargados! Si nuestro sino es estrellarnos, prueba a hacerlo contra Finn Fang Fu. ¡No vamos a estrellarnos! ¡Oh! ¡Nos estrellamos! ¡Estos picos son muy... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Solo intento ir más lento! ¡Gira, gira! ¡No me grites! ¡Gira! ¡Cuidado con esa cosa, Peter! ¿Qué co... ¡Podemos dejar de chocarnos con todo! ¡Peter! ¡Ya! ¡Que tengas cuidado con esa cosa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! ¡¿Cómo puedes estar disfrutando?! ¡No lo hago! ¡Acepto mi muerte! ¡Vamos en caída libre! ¡Agarraos a... ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Algo movidito, pero... Estamos bien, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nos reímos. Es... es bueno. Es que... es perfecto. Somos así. Así es como aparcamos. Así es como aparca a Quiril, dirás. No estábamos destinados a morir hoy. A menos que nos engulla a Fin, Pan, Fum. ¡Qué haces! ¡Tenemos que empujarnos! ¡Vamos! ¡Ah, vaya tela! ¡Oh, oh, oh! ¡Hala! ¡Eso no debería estar soltando chispas! Ya nos preocuparemos cuando cacemos a nuestro dragón. ¡Y luego convencemos a Lady Infierno de que nos ayude a reventar a la iglesia! Antes de acometer nuestra misión, enardezcamos nuestro espíritu con un himno guerrero catatiano. ¿Cómo? Ahora... Ni siquiera tú podrás cargártelo. ¡Qué perdido, Sal! Escuchad. El catatiano antiguo es una lengua poderosa, con vocablos de gran significado. Yo entono la melodía y vosotros me seguís. Muy bien, al turrón. ¡Madre de la teta al hombro! ¡Qué frío! La expresión no es realmente así. ¿Vas a corregirme o vas a encontrar a Fin, Fan, Fum y salvar la galaxia? Yo quiero a Fin, Fan, Fum. Y lo de salvar la galaxia, supongo. Eso si Lady Infierno se enrolla. Lady Infierno se enrollará. ¡Váyasela! No veo ninguna cagarruta. ¡Hemos de buscar! ¡Ah! ¡Un pechadito! ¡Las leyendas de lluvia ignia conciertas! ¿Alguna otra leyenda que debamos saber? ¡La de la muerte gloriosa! Bueno, mientras sea gloriosa... ¡Cuidado! ¡Este sitio se tiene abajo! ¡Ah! No hemos venido para caer ante hielo y rocas. Solo hay una forma honorable de morir en Matthew 4, como lo hicieron mis ancestros. ¡Que alguien le recuerde que no hemos venido a palmar! No va a morir nadie. Nos llevaremos a Fum con vida. Se lo entregaremos a Lady Infierno con vida y la convenceremos de que nos ayude contra la armada de la iglesia. ¡Venga, Drax! Vamos a canalizar ese entusiasmo sobre esa roca. ¡Ah! ¡Parece que es la cabeza de Pimfamfum! ¡Genial! Drax acaba de cargarse el cráneo del bicho que debíamos capturar. ¡Adiós a la galaxia! No tenéis nada que temer. Yo soy Groot. Groot dice que quiere admirar las vistas. Tómate tu tiempo, colega. Podría ser la última vez que admiramos algo. ¿Creéis que Fum está ahí? Si los libros de fantasía me enseñaron algo, es que los dragones adoran meterse en montañas. Yo soy Groot. Groot pregunta si en esos libros te explicaban alguna forma de capturarlos. Sí, creo que hacía falta confianza y trabajo en equipo. Yo soy Groot. No recuerda los detalles porque no se ha leído ninguno entero. He leído muchos libros sobre dragones, ¿vale? Y siempre había una montaña y los buenos siempre ganaban. Yo soy Groot. ¡Ah! ¿Quién va a escribir un libro? Creo que veo algo ahí delante. Tiene garras que acomodan. Mirad, mi pueblo estuvo aquí. ¿No vimos algo así en los recuerdos de Drax? Esos son un porrón de valientes katatianos. Cuando Thanos asoló Kataz, mi pueblo quedó devastado. Física y mentalmente. Su éxodo llevó a muchos hasta aquí. ¿Y cuántos de esos cazadores volvieron? Ninguno. ¿Todos cayeron ante Fin Fang Fung? Más que caer. Libraron el último combate y hallaron una muerte gloriosa. ¿Es cosa mía o siento que estamos formando parte de algo más grande? ¡Claro! Del bufé libre de Fin Fang Fung. Estamos siguiendo los pasos del pueblo de Drax para salvar la galaxia. Es para creer en el destino. No es por cortarte el rollo, pero el destino de esta gente era que el monstruo se pusiera como el Kiko. Si morimos, lo haremos como auténticos katatianos. Si morimos, los demás irán después. Magus lo consumirá todo. Pues atrapemos a Fung para dejarle con las ganas. ¿Qué es eso? 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 Vale equipo, como no demos cuenta rápida de este bicho, no tenemos dignos de cazar a Fin Fang Fung. ¡Bienísimo, Peter Queen! ¡En serio, no tenemos tiempo para ver el tonto! ¡Eso dice lo al gato congelado ese! ¡Pateales el culo, Drax! ¡Ojalá el plan de Vaylin cierta funcione! ¡Lo que me sorprende es que haya un plan! ¿A alguien más que le recuerda a lo de Zegnar 9? ¡Bien finito! ¡Necesito un respiro, Bruce! ¡No puedo respirar! ¡Pero no lo respires! ¡Gonemos! ¡Cómo es que se hagan fiel! ¡Qué ganas de probar todos mis juguetes nuevos! ¡Es como una versión helada de Muñoncito! ¡No lo menciones! ¡Acuérdate de la última vez! ¡No lo menciones! ¡Lud cree que puede dejar expuesto al gatete! ¡Ay! ¡Es como una espinilla andante! ¡Sí, es una espinilla! ¡Dale fuerza, Drax! ¡Acepta tu muerte! ¡Ahorrad bolas! ¡A este le espera una sorpresa especial! ¡A tu río, qué pena! ¡Hasta los muertos se están helados! ¡Ya! ¡Pero descotricar no es la solución para entrar en calor! ¡Ya! ¿De qué, Peter? ¡Ya podemos respirar! ¡El gato la ha palmado! ¿Querrás decir que hemos... ¡Sí! ¡Que venga ahora, Pim, Fan, Pum! ¡Vale! En una escala del 1 al 10 ¡Cómo de grande y fuerte y terrorífico Spoon comparado con la criatura que acabamos de apiolar! ¡10.000! Eso me temía ahí Nadie dijo que esto sería fácil, Rocket ¡Por el amor de Hala! ¡Hala! ¡Al loro con estas marcas de garras! ¡Ya soy! ¡Grot! Sí, yo también creo que debemos cruzar por aquí La pregunta es cómo Parece que hay una cornisa oculta debajo del montón de rocas que hay al otro lado ¡Vale! Me parece que este es el primer paso de muchos para superar este cañón Vale, ¿y los demás pasos cuáles son? Eso aún lo estoy puliendo Estaría mejor por los aires Por supuesto ¿Dónde lo pongo? Mi hermana solía pintar lugares como este Puedo despejar los escombros de esa cornisa, Peter Quill Tú dame algo que arrojar Último paso, Drax Si podemos echar abajo ¡Glorioso! ¿En serio? Nunca te había visto de tan buen humor Eso es porque no me habías visto durante la gran cacería Drax Sé que llevabas esperando esto la tira de tiempo Quédate a gusto Gracias, Peter Quill Debo admitir que Con todo lo que ha pasado Lo necesitaba Sí, bueno Si te hubiésemos... ¡Id preparándoos! ¡Hay algo ahí delante! Creo que nos ve Sea lo que sea esa cosa Bien Más comida de food que a gastar No subestiméis aquello que sobrevive a los peligros de este planeta Buen consejo ¡No se atargan! A este paso no sé yo si tendremos tiempo para salvar a Niki ¡Pues habrá que darse prisa! ¿Cómo lo lleváis, chicos? ¡Este frío para mí es bonificante! ¡Yo al menos estoy listo para ti, FinFanBoon! ¡Me encanta cómo lo vives, Trash! ¡Pero no te envales! ¡La caza de FinFanBoon prosigue! Vale Vamos a pensar un poco el plan ¿Desde cuándo hacemos eso? ¿Y si vamos tarde? ¿Y si Raker acaba lo que ha tratado? ¿Y el ritual? Entonces habremos hecho esto para nada Para nada no Si nuestro acto final consiste en retar a FinFanBoon ¡Eh! ¡Ahí! Más... Cimas siniestras Este planeta me pone los pelillos de punta No dejo de pensar que Fum nos va a clavar las garras por la espalda FinFanBoon es una bestia legendaria Las bestias legendarias no hacen eso Puede que no Pero las listas sí ¡Eñe! ¡Por los pelos! Dicen que FinFanBoon usa el terreno traicionero para poner a prueba a sus futuros adversarios ¡Cuidado! Ese gas es letal Tengo una idea ¿Y si atraemos a Fum a una de estas cuevas con gas? ¿Se quedará zombie? Muy cobarde Quiero cobrarte el mérito de tu muerte Para, para, para Rocket ¿Te has metido de cabeza al agua? Estamos a punto de plantarle cara a un dragón legendario con el destino de toda la galaxia en fuego No nos voy a retrasar ¡Hala! Me dejas sin palabras Has superado tu miedo Ya, bueno, pero esto ya no va de lenda ¿Te encargas, Drax? Soy capaz, por supuesto ¿Y si en lugar de darle a Fum le entregamos un par de estas cosas así? ¿Y qué se conformará? ¡Me da que no! ¡Eso me parecía! ¡Eso es la degencia! ¡Tienen amigos! No deberían haber salido de su agujero Necesito un respiro, Cruz Un sinfín de katatianos han fallecido en estas laderas ¡Gracias, Groot! ¡Sí, con iniciativa! ¿Vas a empujarlo, Drax? ¡Cuidado con los escombros! ¡Targa, Gadgonot, Col! ¡Col, Mati, Ultar! ¡Ja, ja! ¡Eso! Fum no se la esperaba Será más resistente que un pedrusco Lo sé Solo quiero ver el lado bueno ¿Para qué? Para mejorar como equipo, supongo Pero eso ya no será necesario ¡Hala! ¡Hala! ¡Dichoso, Maklu! ¡Maklu, cuarto! ¡Nosotros, Maklus, no tienen culpa! ¡Cuidado! ¡Afilado! ¡Afilado, afilado! Esto no es nada comparado con los legendarios dientes y garras de Fin Fan Fu Que sepas que me voy a quedar planchada como luego no esté a la altura Si es que vivimos tanto ¡Peter, mira! ¡Hay humo ahí delante! ¿Será Fum? Más bien su pueblo Genial, quizá nos digan dónde está Si no nos atacan en el acto Podría infiltrarme y buscar puntos débiles Si doy con la persona adecuada y la desangro delante de los suyos Reinará la confusión y puede que hasta se rindan Entonces sajamos al resto Me encanta tu furia asesina Pero recuerda que no todos son enemigos Podría ser un asentamiento Presupones demasiado para tu bien Sobre todo ahora, que todo depende de nuestro éxito Cierto Y le daremos la del pulpo a Raker y rescataremos a Nikki Eso sí, después tendremos que ver cómo volver a la normalidad Esta soy yo normalmente Hazme caso Necesitas mi furia asesina Vale Pero reserva un poco para los más malos ¿Y si la rebajas un poco mucho? Que sea un poco a secas Vamos ¡Fum! ¡Es Fum! ¡Sí! ¡Sigue, sigue! ¡Grande de narices! ¡Leches! ¡Yo soy cruz! ¡Sí! ¡Y tan siniestro! ¡Vamos allá! ¡Yo soy cruz! ¡Cuidado! ¡Vamos a acabar! ¡Eresaltado! ¡Es fuera de tener una fiel tan resistente! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Buscamos a Fin Fan Fun ¿Lo has visto? ¡A las grandes dientes horribles! ¡Gallumbos morados! ¿Cómo que gallumbos morados? ¿Qué? Dicen que viste así Eso cuentan las leyendas antiguas ¿Ves? ¡Nos va a dar! ¡Yo soy cruz! ¡No hay forma de pasar! ¡Seguidme! ¿Contra un muro? ¡Hacedme caso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala! ¡Jajajaja! ¡Ah, sí! ¡Qué buena! Vamos a ver esas cosas en acción Estoy en ello Funda esa también Y esa otra Estoy verde de envidia Claro, normal ¿Cómo sabías que tus pistolas iban a funcionar? Ya nos han salvado el pellejo tres veces ¿Pero cómo sabías que iban a derretir el muro de hielo? No ¿Qué es eso? Vamos, Robert Que tu miedo al agua ya es historia Eso no es agua Ya te vale, Will Acaparas los juguetes ¿Qué? ¿Qué me dices de esa arma tuya que sacan los intestinos de la gente? El volteador Tengo que arreglarlo Grut, ¿una ayudita? ¡Yo soy Grut! ¡Yo soy Grut! La fortuna no sonríe en este día, amigos míos Casi nos hace papilla un meteorito gigantesco ¡Wendigo! ¡Qué narices! Puede que se llame así Igual intenta comunicarse Espero que no ¡Wendigo! ¿Veis? Solo quería... ¡Wendigo! ¡Wendigo! Bueno, ya sabemos que nos tienen rodeados Mirad estos árboles buceables Mejor no los miréis de cerca Grut dice que hay que tener cuidado con las plantas acusereanas Creía que Fung nos percibiría y correría a nuestro encuentro ¡Eh, decepción! ¿Sabéis? ¡Eso crema! Grut dice que tiene las poras corrosivas ¡Qué mejor que corra el aire! ¡Unas bestias tan extraordinarias! Me extraña que Lady Infierno no se haya apintado aquí Hace demasiada rasca para Lady Hueso Pues Drax aguanta de maravilla Los catatianos podemos soportar inviernos largos e inclementes Y veranos crueles y abrasadores ¡No! ¡Mira, Guell! ¡Tu nuevo mejor colega! ¡Creo que ha fallado la comunicación! ¡Otro! ¡Ahí arriba! ¡Verdica! ¡Se mueren rápido para estas fracas! ¡Mándaselo, Drax! ¡Lo mismo dicen de mí! Son como el abominable hombre de las nieves ¡Y en nada, abominables cadáveres! ¡Mías de causar! ¡Tan listos no serán si luchan contra nosotros! ¡No! ¡Ah, mi sangre guerrera está huyendo! ¡Y más con este pedazo de bomba! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Al fin! ¡Dejándolos a mí! ¡Oye, esto, honor a mi nombre! ¡Abajo! 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 ¡Para mí, que subo propiedad, que se limita a buen amigo! ¡Esto tiene escrito mi nombre! ¡Necesito un respiro, Bruce! ¡No se despegaste, colega! Yo creo que solo quieren jugar A muerto, claro ¡Se mueren rápido para ser tan grandes! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo mismo dicen de mí! Estas bestias son alimento para Boom sin duda alguna Hoy se quedará con las ganas ¿Por qué siempre nos tocan los máscaras? ¡Tenemos un máscara a cierto tipo de seres! ¡Ahí va a lamper más letal! ¡Que no te levantes, Wendrugo! Vale, me tienen harto estos monos de nieve ¡Wendigos! ¿En serio los vamos a llamar así? ¡Eh! Son ellos los que no dejan de berrear Wendigo Puede que Infierno quiera añadir un par de Wendigos a su ejército A no ser que nos la tengan jurada ¡Eh! ¡Que empezaron ellos! ¡Wendigo! ¡Wendigo! ¡Creo que quieren ajustar cuentas! ¡Deja de evitar caerles bien! ¡Y corre, Will! ¿Qué te parece, Will? ¿Aún crees que solo están de palique? ¡Al loro! ¿Nos acaban de traer a su zoo? Yo diría que si nos quieren dan paz No me apetece que acabemos en el menú del día ¡Esa cosa daba grima de narices! ¡Ah! ¡Ah! Necesito un respiro, Bruce ¡Pues espero que no acabemos como entonces! ¡Se viene! ¡Estamos en mala posición estratégica! Es lo que tiene ir con prisas ¡Lo he dejado reducido a Pulpa! ¡Prefiero no verles en careto y disparar de lejos! ¡Será un placer! ¡Podemos hacer más prisa! ¡Me estoy en esto! Tendríamos que habernos traído el forro polar ¡Preparado! ¡Preparados! ¡Josán adelantado por la derecha de estos bacanos de lieve! ¡Esto es un elektroniaste! Estamos en mala posición estratégica ¿Hay alguna buena, teniendo en cuenta la situación? ¿Y ahora qué, Peter Quill? ¡Ya te quedarás pasmado luego! ¡Aplaza! ¡Que no se escapen, Drax! ¡Lánzalo! Todavía tengo el pantero escocido ¡Qué sorpresa que aún no te hayas acostumbrado! ¡En toda la jeta! ¡Eso sí que es un corte! ¡Le ha entrado ganas de jugar a todo el mundo! ¡No a todos! ¡Aún nos falta el invitado más importante! ¡Estamos en mala posición estratégica! ¡Vaya alguna buena, teniendo en cuenta la situación! ¡Listo! ¡Nos han adelantado por la derecha estos macacos de nieve! ¡Pues yo lo haré por la izquierda! ¡Lánzalo, Drax! ¡Atentos! ¡Eh! ¡Es el tontoraba que nos estaba lanzando piedras! ¡Devolvámosle el favor! ¡Buen victor! ¡Buen victor! ¡A lo bestia! ¡Rocket! ¡Te ha entrado ganas de jugar a todo el mundo! ¡Pues es mi juego preferido! ¡Estamos en mala posición estratégica! ¡Es lo que tiene ir con prisa! ¡Nos han adelantado por la derecha esos macacos de nieve! ¡Este es su territorio! ¡Sí, yo creo que un poco de rencor nos guardan! ¡Sujétalos, Groot! ¡Yo soy Groot! ¡Que vean un grupo! ¡Lleve demasiado tiempo sin reventar nada! ¡Hemos matado al líder! ¡Ahora deberían dejarnos tranquilos! ¡Igual! ¡Se vengan! ¿Será eso el campamento que vimos? Nah, este trasto lleva ahí desde hace la tira de tiempo. ¡Mira! ¡El humo sale por el otro lado! Estamos cerca, pero vamos a tener que subir ahí arriba. ¡Así de alto! ¡Así no es una unidad de medida! ¡Groot ya le entiende! ¡Vale, cuidado! ¡Os voy a tirar una cosilla para que la uséis! ¡Cuidado ahí abajo! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¿Creéis que esas criaturas se refugiaban en este...? ¡Eh, necesito ayuda! Deberíamos prepararnos. No sabemos de dónde estaréis. Podrían aparecer más enemigos. ¿Cuál sois una ojeras sin malicia y espíritus sacrarianos? ¡Anda! ¡Igual es una barbacoa! ¿Una barbaqué? ¿Qué? ¿No habéis sido nunca una barbacoa? ¿Hamburguesas a las brasas? ¿Filetes a la parrilla? ¿Aguja asada? Sea lo que sea, huele a... Cadáveres. Huele a cadáveres. La leche. ¿Ha sido fun? No cabe duda. ¡Eh, ahí! Parece que ha sobrevivido alguien. ¿Quién anda ahí? ¡Cabeza! No tiene cabeza. Creo que ese orbe tentacular tan repugnante es la cabeza. Y os puedo oír con él. ¿Eres la única superviviente? Se ve que no. ¿Quiénes sois vosotros? Hemos venido a por Fum. Retiro lo dicho. Sí, soy la única superviviente. O lo seré. Vamos, que sabes dónde podría estar, ¿no? Claro. Digiriendo a mis hombres en su nido. El obelisco de hielo que sobresale del mar congelado de la caldera. Tú tranqui. Nos encargaremos de Fum. Claro que sí, Terrano. Pero no volváis por aquí cuando os persiga. Que aún me quedan un par de cosas que recoger. ¿Crees que estarás bien? No necesito tu compasión, Terrano. Volveré a Contraxia a lamerme las heridas. Ah, oye, pues igual mejor no, ¿eh? No es que Contraxia sea muy seguro ahora. ¿Y cuándo lo es? En serio. Igual deberías venirte con nosotros. Bastante humillada he quedado hoy como para aceptar la ayuda de un desconocido. Sé cuidar de mí misma. Vale. Pero si oyes a alguien hablar de una promesa o de la matriarca, pon pies en polvorosa. Lo tendré en cuenta. Siento lo de tus hombres. Bah, me sap hasta que me ahorro. Por cierto, ¿no eres tú la hija del titán, loco? ¿Y qué pasa? Está floja. No quiero problemas. En otra época te habría trincado para cobrar la recompensa. Un chisme de hielo en un mar congelado, ¿eh? Yo soy Ruth. Eso mismo, tronco. ¿Veis una bajada de narices? ¿A algún fiambre le importa que abuse de la barra libre? ¿No? Gracias. ¿Otro marcador de caza? Este no lo ha reclamado nadie. Pertenecería a uno de esos cuerpos, sin duda. Supongo que no pudo llegar a colocarlo. Me he apropiado de él para poder proclamar nuestra valentía en este día. ¿Marcará nuestra conquista definitiva o nuestra gloriosa derrota? Puede que Fum sea chungo, pero no es nada comparado con la que se nos viene encima. Entonces marcará nuestra penúltima conquista. Conquista, conquista. Muy bien, Peñita. ¿Vamos a cazar un dragón? ¡Sí! ¡Nos aproximamos a nuestro gran destino! Te vienes muy arriba teniendo en cuenta que Fum se ventiló el campamento como si nada. Somos más que nada. Eso, Drax. No hay montaña tan alta ni valle tan profunda. ¡Gol! ¡Atención! ¡El hielo incrementa nuestra velocidad! ¡Ha llegado mi hora! ¡Venga! ¡Si no piensas en lo peligroso que es, resulta bastante divertido! ¡Eso! ¡Riámonos en la cara de la muerte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Se perdidos! ¡Aaah! Bueno, pues una cosa menos. Ya estamos abajo. Prefiero ni pensar cómo delices vamos a subir cuando volvamos. O cómo vamos a cargar con Fum. Mira el lado bueno. Igual ni estamos vivos. En la tierra la gente usaba ferretes y trineos. Una ristra de huskies tirando de un trineo por el hielo. Yo no pienso hacer de eso. Eso pensaba dejárselo al wendigo. Confumen el papel del trineo. Nunca había escuchado semejante disparate. ¡Sí! ¡Me flipa! ¡Menudo frío corre por aquí la leche! ¿Sabéis? ¡Viva yo por haberle puesto asientos calefactables a la Milano! ¡Ahí delante! ¡El obelisco de hielo! Esto debe de ser el mar congelado. ¡Es el lugar perfecto! ¡Aquí retaremos a la legendaria bestia! ¡Fin Fan Fum! ¡Ven y acepta tu muerte! ¿A ti qué te pasa? ¿Cómo vamos a pillarlo por sorpresa si sabe dónde estamos? Y tampoco lo vamos a matar. ¿Estamos...? ¡Gritad conmigo! ¡Aquí demostramos nuestro coraje! ¡Fin Fan Fum! ¡Tu fin se aproxima! No, de su fin nada. ¡Pitter Quill! ¡Va! ¡Fin Fan Fum! ¡Hora de la siesta! ¡Rocket! ¡Es tu turno! ¿Me ha llamado por mi nombre? ¡Rocket! ¡Fin Fan Fum! ¡Vamos a hacer que se te escurran los sesos por las orejas! ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡Sí! ¡Tú, bestezuela dopada y escamosa! ¡Escupitajo grumoso de mazocia satartiana! ¡No, no, no! Bueno, ¿dónde está? Lo habremos espantado. Imposible. Fum nació sin miedo. Eso no lo sabes. En una gélida estrella moribunda. No tienen nada de gélidas. Pues esta sí. ¿Su guarida estará ahí? Vamos a verlo. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora nos toca a nosotros! Espero que el gobierno valore lo canutas que las estamos pasando. La bestia será una buena disculpa. ¡No es tan invencible al final! ¡Ya trae luz! ¡A por las otras partes! ¡Hay que dejarlo en bola! ¡Hoy nos haremos hueco en multaar! Ahora mismo no me apetece pensar en el cielo katatiano. ¡Ah! ¡Gloriosa lluvia de fuego! ¡Cuidado con las zarpas! ¡Eh! ¡Está cascado! ¡Aplástalo, Drax! ¡Haz lo tuyo, en la bola! ¡Es tan grande como cuentan las historias! ¡Piensa que es como tu regalo! ¡Feliz Navitrax! ¡Buen pum! ¡Buen chico! ¡Qué buen chico! ¡Ninciocho cuartos! ¡Troques! ¡Que exploten! ¡Es una puñetera mole! ¡A ver! ¡Tú eres un retazo! ¡Banto! ¡Eres la pesadilla del hielo, Peterfield! ¡Ey! ¡Tu pesadilla del hielo no es un mal alias! ¡Caso! ¡Nera! ¡No tomas en serio ya! ¡No parece que su opinión haya mejorado! ¡Queda una! ¡Peter Quill! ¡Lánzame contra esos necios! ¡Mirad hacia lista! ¡Solo necesito una oportunidad! ¡¿Qué ha hecho, Peter?! ¡Ya no vas tan abrigado, eh, Fum! ¡Vas a pillar un catarro! ¡Dalo todo, lagarto hormonado! ¡Eso mismo ha hecho! ¡Corre! ¡Ha faltado poco! ¡Bien pensado! ¡Musculitos! ¡Échale una mano a Cruz! ¡Dice que juntos podéis lanzarle esa piedra! ¡Hum! ¡Estamos listos, Peter Quill! ¡Un golpe defensivo para los guardianes de la galaxia! ¡No os acercáis! ¡Ríndete cuando quieras, Fum! ¡Te va a encantar, Lady Infierno! ¡Vencé! ¡Imaginad que hubiésemos vendido a Fum, como propuses! ¡No nos lo restriegues! ¡Pites! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Refrescante! ¡Toca, artillería pesada! ¡Espero que así estemos en paz con Infierno! ¡Siento que Dios me convocionaste! ¡Atención! ¡La bestia ataca! ¡Su fuerza es su perdición! ¡Estoy listo para destruir! ¡Cuidado con la garra! ¡Rápido! ¡Ahora que está atrapado! ¡Nada de reprimirse! ¡Traga plasma al agarro hormonado! ¡Acaba con ella, Frux! ¡Vamos a darle frío! ¡Me estoy congelando! ¡Eso es porque no luchas con ganas, Rockets! ¡Imaginad que hubiésemos vendido a Fum, como propuse! ¡No nos lo restriegues! ¡No nos lo restriegues! ¡No nos lo restriegues! ¡No procura no achicharrarte las ramas! ¡Flipo! ¡Estamos luchando contra un dragón! ¡A disparar! ¡A disparar! ¡Alejando de cruz y musculito! ¡Hemos captado su atención! ¡Hemos captado su atención! ¡Y es la nuestra! ¡Atríndete cuando quieran! ¡Fum! ¡La carne no se mella! ¡Me parece que se está enfadando! ¡Así que ya es algo! ¡Cátalos en corto, Groot! ¡Dale! ¡Escera, Drax! ¡Nada de reprimirse! ¿Habla con nosotros o con Fum? ¡La bestia se inquieta! ¡Sí! ¡Y se encabrea! ¡Pues acabará metiendo la pata! ¡Flipo! ¡Estamos luchando contra un dragón! ¿Qué pasa, Peter? ¡Primera vez! ¡Saca las bombas a bailar! ¡Espero que así estemos en paz con infierno! ¡Sí! ¡Porque necesitamos un favor! ¡Hemos captado su atención! ¡No es su atención! ¡Una venta! ¡Vamos a dejarlo, Beko! ¡No tiene cinta de que nos lo vaya a unir más difícil! ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay peligros que no! ¡A la gente manipulada! ¡No le debemos acatar! ¡Esto debería apuntarar a alguien! ¡Ya! ¡Dice! ¡De nuevo se combate con fuego! ¡Soltad! ¡Sí! ¡Salimos victoriosos! ¡Fum! ¡Ha caído! ¡Apartaos! ¡So, so! ¡Quieta! ¡No, no, 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 no! ¡Espera, espera! ¡No, no! ¡Ley de infierno! ¡Transpada! ¡Gente! ¡Esperad, chicos! ¡No! ¡Ley de infierno! ¡Lo queremos! ¡No! ¡Nadie escapa! ¡Mira! ¡Cara flor! ¡Reina monstruo de Seknarf 9! ¡Dijiste que lo escucharías! ¡Lo prometiste! Espero que no se la conmuevas con tu discurso ¡La hemos cagado! ¡Te estafamos! ¡Te robamos! ¡Matamos! ¡A tu bebé! ¡No podemos deshacer todo eso! ¡Queremos resarcirnos! ¡Ah, Quill! ¿Habéis asesinado al señor draconiano de Cácaranzará? ¡No! ¡No! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Ja! ¡No! 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 Esto es nuevo. El destino por fin nos ha juntado. El destino por fin nos ha juntado. Y necesitamos ayuda. ¿Saldas una deuda para contraer otra? No, aunque entiendo... Basta. ¿Saldas una deuda para contraer otra? Reuniré a mis tropas. ¡Guay! ¡En marcha! ¡Gracias! 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 ¡Sí! En este día la noble ley de infierno luchará a nuestro lado. Tras superar a Fung, Fung el Invencible. Esto le gusta a Drax más que a un tonto un lápiz. Ponemos rumbo al destino. Aún no me creo que lo lográramos. Lo logramos, ¿no? Desde luego. Y hemos recuperado a Mantis. Pero hemos perdido a Warlock y lo necesitamos para exorcizar a Magus en cuanto terminemos el ritual. Saquémoslo de la cárcel. Todos lo hemos hecho alguna vez. Yo soy Groot. ¿Aún lo rastreamos? Sí. Ese trasto no se suelta así como así. Bien. Pues solo hay que llegar a tiempo y esperar que ley de infierno también lo haga. Lo hará. Estoy convencido. Muy bien. A prepararse todos. No dejemos cabos sueltos. Aprovechad para ir al baño, que ya no paramos. Eh, Quill. Déjame tus temazos. ¿Por qué? Para concentrarme. Va. Que no se te caiga. Mantis. ¿Qué pasó en la Mantis cuando nos fuimos? La última vez que te vimos la cosa pintaba mal. Es una larga historia. Podemos hablar de ella cuando hagáis caso a estar tío y vayáis al baño. No me hace falta. Vale. Pero si el yayo de la iglesia os obliga a hacer abdominales de la fe, luego no me culpéis. ¿Cómo? ¿Que Raker va a hacer qué? Depende. Pero en algún momento alguien dice mi nombre y... se te escapa un poco de pis. Genial. Pero no necesitaba saberlo. Yo soy Groot. Ah, sí, peludín. Puede que lo del pis fuese cosa tuya. No. Andando que es gerundio. Nah, no mola. Abrid paso a los guardianes de la galaxia. Voy a potar. No. 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 ¡Gracias!